Música Entre el 35 y 40% de los niños en el estado padecen de caries dentales, indicó Julio Nocete Tiznado, director de servicios de salud en Michoacán. El porcentaje como ustedes saben si es alto, yo creo que más o menos un 35, 40% de niños tienen caries. A nivel de primaria y secundaria, pero es lo que estamos trabajando en estas semanas. Ante los altos índices de problemas odontológicos, las acciones de prevención y curación se intensifican durante la semana de salud bucal. Son los que vamos a trabajar ahorita la prevención de las caries, el aseo que es la detección de la placa odontobacteriana, hacer obturaciones, instrucciones de cepillado, la educación en el uso del hilo dental, toda la orientación de, tenemos también profilaxis, limpiezas, aplicación de flúor, como fue lo que se inició ahorita que vieron ustedes, y el sellado de fosetas y de fisuras, o sea, todo lo que es la atención preventiva de la atención odontológica. Algunos de los problemas bucales se dan por no tener agua potabilizada, comentó Nocet y Tiznado. Algunas donde el agua no está potabilizada tenemos algunas situaciones, pero en general no tenemos así una zona muy definida. La mayoría de los problemas bucales se dan por la falta de higiene y por el consumo de alimentos altos en azúcar preciso. Para Cuasar TV, Andra Fernández.